¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Age Y hoy tenemos la guía de pulse, nuestro calvo favorito El corazón no es más que un motor, y como cualquier máquina puede perfeccionarse Este estadounidense te hará sentir que cuanto más vivo estés, más cerca de la muerte estarás ¿Por qué digo esto? Porque su habilidad se basa en la vida, en el latir del corazón Tiene un sensor de latidos con un alcance de 10 metros Y tu función es recopilar información del avance enemigo Ya que tu sensor atraviesa todo Ten en cuenta que tienes rayos X, por así decirlo Que detectan el latido enemigo Para llegar al momento, hacerlos volar por los aires con un C4 desde abajo Puedes utilizarlo de dos maneras La primera, yendo de roamer colocándote justo debajo del punto a defender Y así, en el momento que entre el enemigo, tirar un C4 al techo y hacer que su latido pare O dando información, colocándote en posiciones estratégicas para recoger toda la información posible Os pongo un ejemplo muy claro Bueno, en este caso, como veis, estamos en mapas de banco Tenemos a gente que ha venido y ha entrado por túnel Ahora mismo están en servidores, ¿vale? Como estamos viendo Podemos ver cuánta gente hay por aquí Siempre y cuando ellos estén, digamos, al alcance del radar, ¿vale? Sube por las escaleras Vale, aquí como veis estaría subiendo por las escaleras Baja si querés para las escaleras de nuevo ¿Veis? Como veis por aquí Estaríamos viendo cuántos son exactamente Por ejemplo, si hubiese más los estaríamos viendo Ponte a plantar si puede justo en la puerta ¿Veis? Mira, justo ahí Ahí se pondría a plantar justo en la puerta ¿Vale? Ahí se acaba de agachar Vale, quítate el plante Vale, como veis Este es un personaje, como he dicho Aparte de para dar información Como estamos utilizando en este caso También puede servir para el tema de cuando vayan a plantar Desde abajo con un C4 Etc, etc, ¿vale? En este caso, como veis, nosotros estamos justo detrás de toda esta pared Y ella está... Bueno, en este caso podemos alcanzar De momento con el alcance que tenemos actualmente Hasta aquí, ¿vale? Tiene un alcance de unos 10 metros Aunque un consejo que os voy a dar, ¿vale? Es que tiene más alcance el sensor Cuando, digamos, lo ves en lateral O en diagonal, como queráis verlo Que es de frente Échete para atrás, Kirsa Vale, quédate quieta, ¿vale? Mira, por ejemplo, aquí no lo veríamos Pero si lo ponemos en lateral, como veis Sí que lo vemos, ¿vale? No sabemos realmente por qué O sea, esto lleva existiendo desde siempre Como un pequeño fallo de juego Pero bueno, en verdad son unos... Perdón, son unos 10 metros Bueno, unos 9 metros Pero justo así, como veis En lateral se ve un pelín más Así que siempre que estéis mirando Hacia alguna posición En vez de mirar recto, ¿vale? Miradlo siempre en lateral ¿Vale? Que así se ve siempre mucho mejor Es un romer por defecto Un personaje que, dada su habilidad De morir estando fuera No significaría tanta la pérdida para el equipo Por lo que sí, eres prescindible Eres en velocidad 3 Por lo que podrás moverte muy rápido Por todo el mapa Flanqueando al enemigo Utilizando tu sensor de latidos como guía Ten en cuenta que no podrás disparar Mientras usas tu sensor de latidos De hecho, dado el momento Te será hasta lenta la transición Entre quitarte el sensor Y ponerte a disparar el arma Y hablando de disparar ¿Qué armamento tiene pulse? Pues bien, tiene su fusil UMP 45 con 38 de daño 25 balas por cargador Y la capacidad de poder ponerte Empuñadura vertical La cual te hará apuntar Mucho más rápido al enemigo La configuración que uso yo actualmente Para este arma es Miralográfica con pensador Y empuñadura vertical Pero si prefieres otro arma Tienes una escopeta 34 de daño Y devastadora a corta distancia Y por cierto, bastante rápida En este caso no hay mucho más que poner Ya que la mira es al gusto Y láser, para mi gusto El láser siempre debería estar Tanto en pistolas Como en escopetas De secundarias Tenemos tanto una 5-7 Con 42 de daño Y 20 balas por cargador Y muy rápida por cierto Y una Meushock Mucho más daño Pero menor capacidad de cargador Sobre qué pistola usar Yo siempre prefiero tener más balas A tener más daño Por lo que me quedo con la 5-7 De dispositivos Os seré claro Tiene alambres Pero teniendo C4 ¿Quién quiere alambres en un romer? En este caso siempre C4 Ya que utilidad Hace muy buen combo con un C4 Ahora bien Visto ya todo esto Aquí está dedicada seguridad Tiene muchas funciones Pero lo más importante Es matar al enemigo Que está plantando el sedax ¿Cómo? Viéndolo a través de tu sensor Actualmente el enemigo Tiene que quedarse quieto 7 segundos mientras planta Pues bien Ese será el indicador Que te diga Quién es el jugador que planta Y quién no Ya que tú solo verás los latidos A través de tu sensor En el primer ejemplo En este caso Os he dicho el tema de la información ¿Vale? Por ejemplo Cuando estamos en la zona de banco En ese momento yo estaría diciendo Vale, tenemos dos inservidores Uno voy a bajar desde escaleras Hay uno cortando en escaleras Es decir, información Vale, también tenemos el segundo caso ¿Vale? Que puede ser en este caso Como he dicho Para el tema de tirar C4 Vale, por ejemplo En este caso tenemos al sujeto detrás Bueno, detrás de una ventana De las ventanas dobles de Ciber ¿Vale? En el momento que él vaya a entrar Yo creo que puedo hacer una de dos O espero a que él esté por aquí dentro Y lo tiro O directamente Lo tiro ¿Vale? Y cuando yo Bueno, cuando en este caso Cuando yo vea que él va a entrar En este caso os pongo eso Para que os hagáis una idea ¿Vale? Para que vosotros sepáis Bueno, para la gente que no lo sepa ¿Dónde está esto? Estas son las ventanas de Ciber Que es por donde se suele entrar Casi siempre para entrar A limpiar los romers Ya está en el punto donde sea ¿Vale? Pero bueno, como veis en este caso ¿Vale? Ella va a entrar ahora Desde esta ventana Desde la derecha Y bueno, este punto se suele tomar Ya sea para atacar Y romear Mejor dicho Para quitar a todos los romers del mapa O para limpiar la zona de De los despachos ¿Vale? Cuando estén ahí las bombas Vale, un segundo Estoy llegando Vale, estoy yo para aquí viendo Vale, entra por la ventana izquierda Y quédate ahí quieta ¿Vale? Así yo puedo ir clicando Vale, en el momento que yo vea Que ella está adentro Vale, en este caso es una simulación Porque obviamente Esto sería mucho más rápido Yo esperaría uno de dos A que ella estuviera afuera Y a tirar directamente El C4 por la ventana ¿Vale? Si yo hago un agujerito Desde aquí abajo Y si es que está ahí afuera Yo puedo tirar desde aquí abajo El C4 para afuera ¿Vale? O en este caso Como va a pasar justo ahora Que veo que va a entrar Por ejemplo, estoy así Estoy aquí y digo ¡Hostia! Hay por aquí uno Pues cojo de tono Y en este caso Muriría ella Vamos a simular en este caso Un plante ¿Vale? Estamos en una típica posición Donde podría estar el pulse ¿Vale? Ya os he dicho Pulse puede estar O en punto Cogiendo información De los enemigos Por donde van viniendo O bueno Cuantos son Y por donde viene Desde este C O en este caso Como he dicho Para el tema de planta ¿Vale? Es decir Se pone en sitios Aledaños a la bomba ¿Vale? Es decir En el anterior caso Nos hemos puesto en área abierta ¿Vale? Para cuando entraran A la nación ciber O directamente Nos ponemos debajo De la bomba Vale Krisa cuando quiera Ponte a plantar ¿Planta? Plantando En este caso sabemos Que está plantando Pero el tema De que está quieta ¿Vale? Un enemigo tiene que estar Quieto 7 segundos Para poder plantar ¿Vale? Entonces en el momento Que yo vea a alguien Que está moviéndose Durante mucho tiempo Lo que yo tengo que hacer Simplemente es esperar ¿Por qué? Porque obviamente Si yo ve tiro un C4 A una persona Muévete todo el rato Krisa Por la habitación Si yo ve todo el rato Que esa persona Se está moviendo mucho ¿Vale? Si yo tiro un C4 Tengo probabilidades de matarlo Sí Pero es mucho mejor Esperar a que él esté plantando Por ejemplo Ahora te pones a plantar Mira por ejemplo Ahora de moverse mucho A quedarse quieta ¿Vale? Yo ya sé que él está aquí plantando ¿Por qué? Pero lo mismo de antes ¿Vale? Él se ha quedado quieto ¿Vale? ¿Qué significa? 1 de 2 O que está aguantando un ángulo O que está plantando Porque son 7 segundos Lo que tiene que estar quieto ¿Vale? Así que en el momento Que vosotros os veáis Si hay una persona Que se está moviendo todo el rato Pero que de buenas a primeras Se queda quieto 1 de 2 Como he dicho O está aguantando una posición Es decir Está aguantando un ángulo O está plantando Por tanto C4 al cielo Y que muera Y en fin Después de haber visto Al detalle a pulso Os voy a dejar Con unos gameplays comentados Eso sí Os pediría un reto De 4.000 likes Para más contenido Y guías como esta Hashtag Team Caramelo Hashtag Carameloprofesor Dejadme el siguiente personaje Que queréis que os traiga Justo abajo en la caja de comentarios Os dejo en pantalla Los personajes de las guías Que ya tengo hechas Así que si aún no habéis visto alguna Id a verla Y dejad un buen like Un placer Espero que os encante Verlas tanto como a mí Hacerlas Y hasta ahora Bien Estamos en mapita ¿Cómo se llama este banco? De consulado Y estamos defendiendo Las bombas De arriba Pero en este caso Me voy a empezar A defenderla desde abajo Por si hay algún Incauto que entre Pues Derribarlo Vale Vamos a ver si Alguien por amarillas No Vale Como he dicho Nuestra función Simplemente es Estar dando vueltas ¿Vale? Bueno Depende En mi caso Lo que voy a hacer Va a ser dar vueltas Siempre por esta posición ¿Vale? Porque yo voy a defender Digamos Las entradas más directas Por así decirlo ¿Vale? Tanto la entrada de amarillas Vamos a ver Quien hay por aquí Vale Hay gente por aquí arriba Vale Han roto en este momento Arriba La puerta sigue cerrada Vale Desde amarilla no entra Vale Les hemos visto Arriba Si Vale Pues nada A defender por aquí Incluso Si hubiera que alguien Estarra peleando Lo que podría hacer Es salirle ¿Vale? Pero en este caso No veo absolutamente nada Mis compañeros tampoco Me dan info Así que vamos a superar Que están todos en claraboya Aunque hay gente Que está rapeleando Me parece No 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 Pues Se están atacando directamente Desde la claraboya O sea Perdón Desde amarilla Sí Hay dos tíos allí Ojito Vamos a pasar ahora Para Pillar en cuanto nos dejen ¿Vale? Nada Aquí no tenemos absolutamente nada Pero eso es buena señal ¿Vale? Vamos a intentar pillar un poco más Vale Es de casualidad Dos horas aquí Esperando a que alguien rapelee Me voy y justo rapelean El timing compañeros Nada Que tampoco viene por aquí Vale Pues Vamos a meternos en bomba A ver si hay alguien metido dentro No Sigamos pillando información En el momento que tengamos información Se lo podríamos decir Al equipo A los compañeros Pero en este caso Como nuestros compañeros No dicen nada Pues nosotros No vamos a ser menos La verdad Vale Hay dos tíos fuera Esto es el balcón ¿Vale? Actualmente hay dos tíos fuera Vale Uno acaba de entrar Se acaba de comer una hela O algo Están tirando secadoras ¿Vale? Vale Uno se aleja Tenemos otro más Por la zona de oficinas Vale Pero este está plantando A ver Sí, vale Perfecto Transporte impedido Vale Este es el que plantaba Vamos a campear esta zona Vale Nuestro equipo ya sabe Dónde está Porque acabamos de matar a uno En fin Mi gente Esto creo que está Espérate un segundo Si, que se nos lía Compañero Que se nos lía Vale Al final ha salido bastante Bastante bien esta rondita Y una buena demostración De cómo usar el pulso En este caso Información Y en este caso Pues C4 desde el suelo Muerto de lo que plantaba Perfecto Vale Tenemos por aquí a gente Estamos haciendo la zona De literas Y juegos Vale Saben que estamos por aquí Vale Eso es justo lo que iba a decir En el momento que Que sepan que Que hay un pulso en el equipo Lo van a intentar limpiar Lo antes posible ¿Vale? Por eso hay que estar muy muy atentos Tenemos en cuenta O sea, hay que tener una cosa en cuenta ¿Vale? Un segundito Hay gente Vale, ahí nos subimos a la escalera Vale, una escalera Unita granada Vale Lo que os digo Hay de una cosa en cuenta Si somos Romer Estamos solos ante peligro ¿Vale? Cuidado Vale Somos uno versus cinco Si los cinco deciden ir a por nosotros Nosotros vamos a morir Obviamente Ahora Lo que tenemos que hacer Es intentar llevarnos una baja Intentar perder tiempo Pero bueno Vamos a seguir revisando Que no haya nadie por aquí Vale No hay nadie Por nuestra espalda Vale De momento siguen los dos fuera Perfecto Vale Tenemos un C4 Aprovechémoslo Abre la boca Y di Toma ya Vale Perfecto compañeros Vale Cuatro para uno Tres a cero en este caso Tenemos además Creo que es un equipo O sea Español es el equipo Así que Dice este por aquí En fin Nada Vamos allá a ser un poco fraggers Mi gente Creo que esto se va quedando por aquí Además este clip Va a ir para la guía Y lo dicho Seguramente habré puesto Un retito de 4000 likes Así que por favor Esos like arriba Que yo los vea Si queréis más guías Pues dejarme Romper Ostras Dejadme el personaje que queréis Justo en los comentarios Y nada Esto me pasa por fraggers Porque soy un inútil Pero bueno Lo dicho Estamos ahora mismo Dos para uno Un tres para cero Otro está más que acabado Además hay una trampa de frog en la ventana Lo he dicho Un placer Vamos a ver como acaba todo esto Pero en principio Debería terminar en breves Vamos compañero Si salta Mira se va a saltar por la ventana Eh Porque lo he sabido El momento que alguien Empieza a tirar una flash Por una ventana Es que entra Que toutza O No 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 No